El día de hoy nos acompaña el jefe del Ministerio Público, el señor personero Daniel Alexander Moyano, que nos va a dar a conocer esas importantes noticias, porque el día de hoy es un día muy especial en la conmemoración de las víctimas del conflicto armado. Unas cifras muy importantes, pero que la personería también sacó el tiempo para dar, conocer, visibilizar y lo más importante, señor personero, reparar a esas víctimas a través del Ministerio Público. Muchas gracias y bienvenida. Gracias a ti, Victoria, a todos los miembros del equipo del Canal 8 y gracias a ustedes por estar, hacer visible en esta oportunidad el tema de las víctimas. Es importante como Ministerio Público hacer este reconocimiento y conmemorar el día de las víctimas, porque sin lugar a dudas las víctimas tienen mucho que contar. Tenemos como sociedad unirnos en torno de ellas para que logremos buscar el porqué, el porqué de los hechos. Buscar esa reparación que dice la ley 1448, pero adicional a ello, tratar de sacar a las víctimas de ese lugar de víctimas y trasladarla y hacerla como parte de la sociedad, porque como ustedes vieron el día de hoy, ellas todavía se sienten alejadas de la sociedad. Entonces, estos son unos espacios importantísimos que invitamos a la institucionalidad, a toda la institucionalidad, no solamente del municipio de Chía, sino del departamento, a reconocer, a tenerlos siempre presentes como miembros activos de nuestra sociedad. Claro que sí, y que esta también sea una oportunidad, señor personero, para invitar a toda la comunidad a que conozca esas diferentes ofertas institucionales que ustedes tienen al servicio de la ciudadanía, de estas víctimas profesionales, quienes acompañan estos procesos, quienes los guían, quienes están allí muy pendientes de estas solicitudes y requerimientos. Claro que sí, desde la personería municipal contamos con una personería delegada para la atención integral de las víctimas. Esta personería delegada queda en el Centro Comercial La Libertad, segundo piso, oficina 208, donde está el doctor Sergio Chacón, nuestro personero delegado, donde allá está todo el equipo presto para la atención de esta población muy importante en el municipio. Claro que sí, y pasando a otro tema no menos importante, también es el trabajo que vienen adelantando ustedes, acá desde el Ministerio Público, una semana con bastantes noticias, bastante movida, el acompañamiento de la personería en diferentes sucesos noticiosos que no solamente ocuparon la agenda municipal, sino también regional. ¿Qué nos quiere contar de estos temas? Bueno, yo creo, Victoria, que el suceso más importante de esta semana fue el tema de Villa Mercedes, el proyecto de vivienda que en este momento surte de su curso acá en el municipio de Chía. El día miércoles en la noche, el señor alcalde Leonardo Donoso me llama para que pudiese yo como Ministerio Público intervenir en el bloqueo de la avenida Pradilla. De inmediato nos desplazamos con el secretario de gobierno para buscar ese canal de diálogo, sacar a esas personas, porque pues teníamos todo colapsado, todo el municipio de Chía, sacar a esas personas hacia un lado de la vía, poder que se retornara el tráfico normal, medianamente, y buscar ese diálogo entre la administración y estas personas que aparentemente se estaban viendo afectadas con algunos tipos de decisiones administrativas. Es importante señalar que como personero municipal no teníamos conocimiento de los sucesos de Villa Mercedes, entonces por eso no hay ninguna queja de parte de ninguna de estas personas y por eso para mí también como personero municipal fue tan importante acompañar esa mesa luego de las nueve y media de la noche, que nos dio largas horas de la madrugada, una treinta de la mañana más o menos, en donde pudimos de cierta manera entender toda la situación que se terje a raíz del proyecto Villa Mercedes. La ciudadanía y estas personas beneficiarias de este proyecto de vivienda de interés social estaban muy agradecidas con la personería, pues con la administración municipal, con los medios de comunicación en sacar el tiempo, escucharlos y atender sus inquietudes, porque eran bastante las preocupaciones frente a este tema. Sí, el compromiso como personero municipal y más que el compromiso es mi obligación como servidor público en esta área, pues indudablemente es estar al servicio de la ciudadanía. Por eso, sin dudarlo, cogimos una moto de los agentes de tránsito, nos desplazamos al lugar, estuvimos en toda la mesa de negociación, entre comillas negociación, era una mesa más en donde la administración exponía todos los sucesos que ellos habían encontrado en esos 100 primeros días, pero sin dudar alguna el suceso importante y que genera tranquilidad fue el día de ayer, en donde el municipio, a través del IDU y los contratistas del Interventón, logran suspender este contrato para buscar unas salidas que el señor alcalde el día jueves en la noche también ya manifestó y que es de conocimiento público de todos los medios de comunicación. Claro que sí, y también el trabajo articulado, sin desconocer la labor de la Corporación Consejo Municipal que estuvo allí muy pendiente y atenta también al desarrollo de esta importante noticia. Viene una semana muy importante, vienen unos meses también relevantes, el acompañamiento ustedes a diferentes actividades que viene adelantando la administración municipal, también de la mano con la personería de Chía, ¿qué nos puede comentar sobre estos dos meses? Bueno, viene un tema súper importante para todo el municipio de Chía y es la aprobación del proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo Municipal, nosotros como personería vamos a estar allá en la Corporación Consejo Municipal de Chía, acompañando, escuchando a la gente, invitamos pues a toda la comunidad del municipio de Chía, a los que se sienten representados en el Plan de Desarrollo y a los que no también, para que a través de esos espacios de participación puedan de alguna manera ser escuchados y nosotros como personería y como Ministerio Público vamos a estar siempre presentes para que ellos estén protegidos de acuerdo pues al mandato constitucional. Por supuesto y por último invitamos también a toda la comunidad a que se conecte, a que acompañe, a que participe en esos procesos como el día de hoy acá de reparación de las víctimas, que estén muy atentos a las iniciativas y actividades que viene liderando la personería de Chía, como usted bien lo refería, el día de las manifestaciones, están allí para garantizar los derechos de los ciudadanos de Chía, que también vengan, conozcan, se asesoren y se dejen también acompañar por parte de cada uno de los profesionales que tienen a disposición ustedes de la ciudad. Así es Victoria, tenemos convenios con los consultorios jurídicos de Universidad de La Sabana, Universidad Militar, Unicervantes, pueden venir todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde, los sábados también tenemos este convenio con Universidad Militar, Adicional, pues tenemos todo el grupo de profesionales de la personería de la delegada para la atención al ciudadano, en donde pueden venir y hacer todos los requerimientos que nosotros con mucho gusto los podemos resolver.